No es común que el Congreso de esta envergadura se realice y que haya tocado a la Argentina, creo que un poco los organizadores han elegido debido a la situación que estamos atravesando en nuestro país, 10 años de crecimiento sostenido de la economía, incorporación de 4 millones y medio de trabajadores al mercado laboral, una situación en la distribución del ingreso, que bueno, por un lado siempre hay cosas para plantear y para reclamar, pero la verdad que los avances que ha habido en estos últimos años son importantes y la salida a la crisis que tuvo la República Argentina, que es muy diferente por ahí a lo que se está planteando en algunos países de Europa, como Grecia, de más ajuste, más recesión, y que acá la salida fue por el lado de incrementar el consumo, mejorar la distribución del ingreso, bueno, marca como todo un mensaje y una señal. La ICM es una federación mundial que representa a los sindicatos de 140 países de todo el mundo. Y a 20 millones de trabajadores. Argentina es un referente en la industria del petróleo y en muchas otras industrias. Es parte muy importante de nuestra red global de trabajadores y sindicatos. Argentina es una parte muy importante de nuestro movimiento de solidaridad mundial. Argentina es una fórmula que funciona y creemos que puede funcionar en otros países. Gracias. 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 Gracias.